Hoy me pides amor Le dé cariño a tu corazón No puedo el daño borrar Fue demasiado No te quiero más Y ya no quiero compartir jamás Mi amor contigo Tú me dejaste en la soledad Llorando por tu cariño Y ya no puedo volver contigo Y ya no quiero compartir jamás Mi amor contigo Me lastimase demasiado Ya el corazón Cariño Y ya no quiero volver contigo Hoy me pides amor Le dé cariño A tu corazón No puedo el daño borrar Fue demasiado No te quiero más Y ya no quiero compartir jamás Mi amor contigo Tú me dejaste en la soledad Llorando por tu cariño Y ya no puedo volver contigo Y ya no quiero compartir jamás Mi amor contigo Mi amor contigo Me lastimase demasiado Y ya no puedo volver contigo Y ya no quiero compartir jamás Mi amor contigo Mi amor contigo Y ya no puedo poder Gracias.